Bienvenidos a mi canal, hoy vamos a preparar una deliciosa receta de carne molida con pasta La carne molida que estaré utilizando es carne de puerco También voy a utilizar la pasta de 200 gramos, la pasta de pluma rallada Y voy a estar utilizando queso manchego También vamos a necesitar tomate, cebolla, ajo, hojas de laurel, pimienta molida y un cubo de caldo de pollo Lo primero que estaré haciendo es poner a hervir agua y cuando ya esté hirviendo le voy a agregar la pasta Le voy a agregar un poquito de aceite Le agregaré un ajo y las hojas de pimienta, también le voy a estar poniendo una poquita de sal Ahora voy a picar una poquita de cebolla en cuadros pequeños Y miren aquí ya tengo la cebolla picada Ahora en un sartén caliente voy a agregar un poquito de aceite Y voy a pasar a sofreír la cebolla que ya picamos Y vamos moviendo la cebolla para que no se nos vaya a quemar y nos quede bien sofrita Y cuando la cebolla ya cambió de color ahora le voy a agregar la carne molida de puerco Pero si usted quiere también puede ser carne de res Ahora empieza a incorporar la carne con la cebolla y la empezamos a deshacer para que nuestra carne empiece a cocinarse Ahora le voy a agregar la pimienta molida Y también le voy a agregar sal Ahora empiezo a mover la carne para que se empiece a incorporar la sal y la pimienta Después de 10 minutos la pasta ya está Ahora le voy a retirar el agua y la voy a poner a escurrir Y de vez en cuando movemos la carne para que se cocine bien Ahora voy a cortar un pedazo de cebolla Y voy a empezar a cortar los tomates en trozos grandes Te invito a que si te gusta este video me regales un like Te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones Para que youtube te avise cuando yo suba un nuevo video Ahora en la licuadora voy a agregar los tomates Un pedazo de cebolla, un diente de ajo y un cubo de caldo de pollo Y también le voy a agregar una poquita de agua y vamos a licuar Y miren después de varios minutos la carne ya se le secó todo su jugo Solamente la voy a mover más para que la carne agarre más sabor Y le estaré agregando un poquito de aceite Para sofreír bien la carne Pero esto ya es opcional Si usted quiere pues ya nada más así Cuando ya se le secó todo su jugo Pues entonces así la deja y ya no le agrega más aceite Ahora le voy a agregar la salsa de tomate que acabamos de moler También si usted quiere ahí antes de moler los tomates Le puede agregar un chipotle Si usted gusta que su guisado pique un poquito Esto ya es opcional Yo la verdad así lo cociné sin picante Le agregaré otra poquita de sal Dejamos que nuestra salsa hierva con la carne Y cuando ya está así que ya se consumió Ahora le voy a agregar la pasta Le voy agregando toda la pasta poco a poco Y con la ayuda de una cuchara Empiezo a mezclar la pasta con la carne molida Para que nuestros ingredientes se vayan mezclando Y vayan agarrando más sabor Dejamos hervir aproximadamente unos 3 minutos La pasta con la carne Y de ahí le agregamos queso de su preferencia Yo en esta ocasión estuve ocupando queso manchego Se lo agregamos, se lo vamos poniendo Y después lo tapamos para que el queso se derrita Y miren aquí ya quedó nuestra pasta con carne molida Ya el queso se gratinó Ahora es momento de servirlo Y así es como estuvo quedando esta deliciosa pasta con carne molida La verdad aquí en casa nos gusta mucho Ojalá y se animen a realizar esta deliciosa receta Muchas gracias por mirar mi video Y que tengan un feliz año nuevo